Estamos acá muy contentos en la gran apertura del restaurante Emilio's, restaurante fino italiano. Estamos haciendo la gran apertura en Huntington Station con mi hermano Emilio, que es el dueño y cocinero, iniciando nuevamente en Huntington, donde originalmente estaba la espada. Ahora estamos iniciando como Emilio's Restaurante. Los invitamos a todos, que desde este momento estamos abiertos al público. Vamos a abrir para lunch de 12 a 3 de la tarde todos los días y para la cena también todos los días, iniciando a las 5 de la tarde. Así que los invitamos a que vengan a comer los platillos finos italianos, donde va a ser bien atendido, con gente muy profesional, la comida muy excelente y también pues todo el mundo hablamos español, así que si quieren que sea atendido al estilo hispano, pues lo atendemos con mucha finura también. Así que los esperamos en Emilio's Restaurante, en el 315 Wall Whitman Road Huntington Station. Gracias.